...y darle para que el futuro se quede en casa, ahora sí, es de un miedo y para todo el mundo, él es... ¡Elberto! ¡Gracias! ¡Esta es su casa! ¡Vamos, gordo! ¡Estás en casa! ¡Mándoos tú, eh! ¡Vamos, gordo! ¡Stop, stop! ¡Está bien! ¡Ambra, salve! ¡Está bien! ¡Ambra, salve! ¡Ambra, salve! ¡Tranquilo, eh, gordo! ¡Tranquilo, eh! ¡Sin más altos, eh! ¡Tranquilo! ¡Vamos, ministro! ¡Muy bien, eh! ¡Santo, despedido por ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Primer asalto. ¡No tenemos prisa, Tapia! ¡No tenemos prisa, eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡No tenemos prisa, Tapia! ¡No tenemos prisa, eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ciérrate, topio! ¡Ciérrate, topio! ¡Ciérrate, topio! ¡Ciérrate, topio! ¡Ciérrate, topio! Puerto Asalto 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 ¡Gracias! ¡Gracias!